Bueno, y es que el nuevo coronavirus ha afectado una de las tradiciones más importantes y emblemáticas también en la capital del país. La visita al Cerro de Monserrate es un hábito que muchos fieles tendrán que posponer. Penitencias y miles de caminantes, algunos intentando limpiar sus pecados y otros encomendándose a Dios con más fe. Eso es lo que recibe el Cerro de Monserrate cada año, algo que por infortuna cambió a causa de la COVID-19. Un camino solitario, casetas y una catedral totalmente vacía, ansiosa por sus fieles que este año no llegarán. Me produce mucha nostalgia el no poder visitar Monserrate. No tiene el mismo valor porque no representa ningún sacrificio estar desde la comodidad de la casa a ir a visitar esos monumentos. No representa el mismo sacrificio. Un padre bendice desde lo más alto, desde el templo en la punta de la montaña que alcanza los 3.152 metros. El lugar más cercano a Dios para algunos bogotanos. Un padre que no puede ocultar su nostalgia ante un año extraño, un año distinto. La gente que quiere venir, que masivamente venía jueves santo, viernes santo, no pueda llegar, es doloroso. Los fieles solo piden con esperanza que la pandemia termine, que puedan volver a disfrutar de la vista que ofrece la majestuosidad del cerro y que los pies cansados y las oraciones con manos juntas vuelvan a ser protagonistas de la fe, para nacionales y extranjeros.